¡Hey gente! Bienvenidos, bienvenidas a este quinto informe con todo lo que pasa en San Sebastián 2021, edición 69 de este importante festival. La primera película que reseñaremos hoy se llama Sedimentos. Esos son los diferentes sedimentos y estratos de la tierra, eso lo estudiamos en el bachillerato. Al fin y al cabo la tierra te va explicando la historia, cada pedazo y cómo van avanzando. En esta película vamos a conocer la historia de una especie de casa de campo, que existe liderada por varias organizaciones que defienden la diversidad sexual allá en Cataluña. Y en esta casa de campo, las mujeres trans que quieren hacerse la vaginoplastia, que es una operación a través del cual el pipí se puede volver una vagina, recibe asesoría de expertas psicológicas y humanas para estas mujeres trans que quieren tomar esa decisión. Seguimos en este informe día quinto, San Sebastián 2021. Da mucha alegría poder participar en estos eventos de cine y volver a ver cómo poco a poco se reactivan las salas, se reactiva la asistencia. Fue muy bonito también poder ver la presentación de la película Amparo, de Simón Mesa, que compite aquí en una categoría muy importante del festival que se llama Horizontes Latinos, que es seguramente la ventana más importante dentro de los grandes festivales de cine, específicamente para el cine latinoamericano y del Caribe. Da un poco de pena escuchar la presentación que hizo la seleccionadora del festival sobre nuestra película, porque describe nuestro país que necesariamente debemos cambiar. Amparo nos va a contar la historia de una mujer que hace un montón de cosas, como en el libro de Ulises, en un solo día, para poder evitar que su hijo vaya a prestar el servicio militar obligatorio, esa práctica tan funesta y detestable que todavía tenemos allá en Colombia. Vamos a ver la presentación, imágenes de la película y un fragmento de la entrevista que Simón Mesa nos dio a El Espejo, que ahora es emitido en Canal Zoom y la plataforma VideoSferas.com. Y entonces la película sale, no la hemos mostrado en Colombia aún, muy a la expectativa de saber cómo agarrar, pues quien la vea, cómo reacciona. Pero digamos, es un poco mi reacción también, digamos que el cine para mí también es una forma de expresarme y de hablar, es mi forma a través de las historias y de las imágenes. Y es también una reacción a ser un ciudadano activo en Medellín, o sea, de andar en la ciudad y de expresar un poco esa relación que muchos tenemos de amor y odio por nuestro pueblo. Después de Amparo, la participación colombiana más importante en esta edición del Festival de Cine de San Sebastián, también es bueno compartir otra de las películas que compite en esa sección, que se llama Una Película de Policías. Viene de México en este caso, es un cineasta que antes ha presentado Güeros, Museo, y ahora en coproducción con Netflix nos presenta esta película que habla de la corrupción, así como lo hablaba Amparo en el Ejército, ahora vamos a ver la corrupción de la policía mexicana. Hey gente, para finalizar este día quinto, con estos informes y con estas toneladas de películas que estamos reseñando para todos sus Mercedes, con las entrevistas que estamos consiguiendo para todos ustedes también, que van a salir completas en el programa clásico del Espejo, solo que ahora se emite en Canal Zoom, y estas entrevistas también bajo el formato del Espejo van a salir en videosferos.com. Para finalizar el día de hoy pudimos hablar con la cineasta argentina Irene Montenuevo. Ella es la directora de una película que reseñamos aquí el día 2, que se llama Camila saldrá esta noche. Con ella discutimos sobre el poder del cine argentino contemporáneo, y de alguna manera cómo se relacionan los movimientos sociales, los movimientos feministas, de luchas por los derechos de la diversidad sexual, con la creación de estéticas de estos temas, y con avances en la cinematografía mismo. Este ejemplo lo podemos ver con las recientes películas argentinas, y en general con películas que desarrollan estos temas en muchos de los estrenos que hay en esta edición del festival. Mi cuerpo, mi kiosco, 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 mi cuerpo, mi kiosco. Fue un guion que en realidad apareció, me lo mandaron, no era esto, no era Camila de ahora, era otro guion, era un guion que hablaba sobre el bullying, me querían contratar para que dirigiera la película, es un caso medio raro, yo lo leí el guion y les propuse que quería hacer una versión diferente de, bueno, de otra cosa, y se convirtió un poco en esto, después lo trabajamos con Andrés Aloy, que es el guionista que venía con el guion anterior, y después una versión mía y una versión en conjunto, bueno, llegamos a este resultado. Pero fue muy rápido para los procesos del cine, me llamaron en agosto y yo en enero, en febrero estaba filmando. Y me parece que históricamente sí, ¿no?, porque la política genera estética, ¿no?, y viceversa también, entonces, ya por ejemplo, por poner un ejemplo, en mi película estos adolescentes hablaban lenguaje inclusivo, ya ellos, los actores, sin que yo, en el guion por ahí no estaba el lenguaje inclusivo, y cuando empezaban a hablar, hablaban nosotros y decían, ellos, ellas hablan así y yo, eso está ahí, ¿no?, eso es así, por más que la RAE diga que no se puede. No se olviden de nosotros, sigan pendientes de El Espejo, está saliendo por Canal Zoom y también van a salir las entrevistas completas en la plataforma www.videosferas.com de la Universidad del Magdalena. Acá, fuerte abrazo para todas y todos, no se olviden que Bogotá y Colombia son cine, hasta luego.